Amigos, sean bienvenidos todos. En esta ocasión les comparto la receta para que puedan preparar un ramen miso. Formas de preparar ramen hay muchísimas. Con esta forma obtendremos un gran sabor, pero con poca técnica. En la caja de descripción del video les estoy dejando el listado de ingredientes y también les dejo dónde fue que conseguí cada uno de los ingredientes que estoy usando. Así que si les interesa, los invito a mi cocina para ver cómo se hace. Para comenzar pondremos 4 tazas de agua a hervir y una vez que esté hirviendo le vamos a apagar al fuego. En esa agua caliente vamos a agregar 50 gramos de hongos shiitake. Estoy usando hongos deshidratados. Así es como lucen fuera del empaque y específicamente los compré en Walmart. Entonces se los vamos a agregar al agua. Nos aseguramos que todos los hongos queden bien mojaditos para que se hidraten. Estos hongos tienen un sabor particular, típico de las comidas japonesas. Vamos a dejar allí por alrededor de 20 minutos. En lo que nuestros hongos shiitakes están hidratando vamos a ir adelantando a esta preparación. Requerimos de un manojo de cebollitas cambra y por lo regular en el supermercado nos venden manojos de 10 cebollitas. Yo busqué que las cebollas tuvieran el rabo, esta parte del tallo, lo más fresco posible. Lo que hago es deshacerme de esta última parte que es como la parte más maltratada. Y entonces aquí va a ser importante picar esta parte verde de forma muy finita para que nos quede algo así. Pero también es importante que una vez que lleguemos a esta parte, pongamos que esto ya lo picamos, esta partecita de aquí antes de llegar a la cabeza de la cebolla también la vamos a utilizar, pero esta le vamos a llamar la parte blanca. Al final tendremos que tener como resultado cebollín verde y cebollín blanco. Necesitamos aproximadamente lo de una taza de cada uno. También vamos a usar 250 gramos de champiñones de cualquier otro tipo. En mi caso voy a usar pétalos de setas. Lo que voy a hacer es cortarlos de forma tosca, nada más para que queden trozos de tamaño más acordes a un bocado. Y vamos a reservar. También necesitamos una cucharada de jengibre fresco rallado o picado finamente. Lo que se hace es que se toma un trozo, con ayuda del cuchillo se le quita la primera capita de piel. Y cuando nos quede así, ya sea que utilicemos un rallador o con el cuchillo piquemos muy muy finito. Volvemos ahora a nuestros hongos que habíamos puesto en remojo. En este momento los voy a escurrir, ya pasaron esos 20 minutos, así que están muy bien hidratados. Y algo muy importante, no vayan a tirar este líquido de la hidratación de los hongos, lo vamos a necesitar. Voy a tomar la mitad de los hongos shiitake que puse a hidratar y los voy a partir de manera burda. Los voy a regresar donde estaba el resto de los hongos shiitake. Entonces tengo la mitad ya partidita y la otra mitad entera. Ahora pondremos una olla a fuego medio. Allí agregaremos dos cucharadas de aceite vegetal. Nos vamos a esperar a que se caliente un poco. Allí agregaremos la cucharada de jengibre picado. Recuerden que habíamos picado los rabos de la cebolla y que les dije que separáramos la parte verde de la parte blanca. En este momento vamos a agregar únicamente esta parte, la blanca. Recuerden que les dije que es lo equivalente a una taza. También agregaremos una cucharada de ajo finamente picado. Revolvemos. Apenas haya pasado un minuto de haber agregado estos ingredientes, agregaremos también los hongos shiitake, tanto los enteros como los picaditos. Y también los otros hongos frescos que hayan elegido. Les recuerdo que yo estoy usando pétalos de setas, pero como les digo, cualquier otra variedad de hongos les puede servir. Vamos a estar moviendo de forma ocasional y vamos a dejar aquí por 5 minutos. Lo que necesitamos es que los hongos se suavicen y suelten su líquido. Ya que hayan pasado esos 5 minutos, vamos a agregar el líquido de la hidratación de los hongos shiitake. Les recuerdo que eran 4 tazas. También 2 tazas más de agua. Este es agua natural. Agregamos también una cucharada de salsa de soya. Revolvemos un poco. Vamos a dejar a fuego lento. Colocaremos la tapa y vamos a dejar allí por alrededor de 20 minutos. También necesitaremos miso blanco. Esta es una pasta fermentada que se utiliza para hacer esta versión de ramen que vamos a preparar. Suena raro el ingrediente, pero si tienen o saben de algún establecimiento de comida asiática, de ingredientes orientales, esto es lo más básico que van a tener. Se encuentra en el área de refrigerados. Por lo regular venden miso blanco y miso rojo. En esta ocasión, como vamos a preparar un miso de verduras, se sugiere que sea blanco. Pero si lo hacen con carnes, pues pudieran agregar miso rojo. Vamos a tomar 2 cucharadas de esta pastita. Quiero que la vean para que tengan idea de qué se trata el miso, ¿no? Esta consistencia tiene. Entonces voy a tomar 2 cucharadas de esta pasta. Voy a tomar lo equivalente a una taza del caldo de la cocción, de lo que estamos preparando. Obviamente que este caldito ahorita está calientito. Entonces va a ser fácil disolver esta pastita. Poco a poco vamos a ir revolviendo hasta que no quede ningún grumo. Volveremos a nuestra olla y ahí vaciaremos esto que acabamos de disolver. Revolvemos. Y en este momento voy a subir la flama porque necesito un hervor profundo. Colocaré la tapa y como les digo, únicamente nos vamos a esperar a que suelte el hervor. Vamos a quitar ahora sí la tapa. Ya está hirviendo este caldo. En este momento, si ustedes quieren más caldo, le agregarían una o máximo dos tazas de agua. Volverían a poner a fuego alto hasta que vuelva a romper el hervor. Yo así ya le voy a dejar. Y en este momento voy a agregar un paquete de fideos de huevo. Pueden agregar cualquier tipo de pasta. Si no les gusta el de huevo, pueden agregar únicamente de trigo o de arroz, de cualquier tipo. Este es un paquete de 200 gramos. Me voy a asegurar que queden bien sumergidos todos los fideos. Voy a volver a colocar la tapa y voy a dejar allí únicamente por 4 minutos. Acaban de pasar justamente 5 minutos de que puse los fideos. Ya están cociditos. En este momento vamos a probar. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el punto de sal. Aunque por lo regular no se le agrega porque la salsa de soya que le agregamos suele ser bastante salada. Hay ocasiones que hay algunas marcas que hacen soya reducida en sal. Entonces vamos a probar y si le hace falta le van a agregar. Y si no pues ya así estaríamos terminando la receta. Ya se llegó ahora sí el momento de servir. Lo que es colocar un plato profundo. Ahí le voy a agregar algunas espinacas tiernitas. Ya están lavadas y desinfectadas. Colocaré algunos fideos. El caldo de nuestra sopa. Pues obviamente que se vayan ahí algunos hongos. Voy a colocar también algunas espinacas en la parte superior. Un poco del cebollín que habíamos reservado. Si queremos una opción vegana podemos ya dejar así nuestra sopa. Pero tenemos la opción de añadir un poco de huevo cocido. Lo tengo así troceadito. Este platillo se acostumbra a consumir con palillos. Pero yo no tengo así que voy a usar un tenedor. Lo que quiero que vean es bueno obviamente el ramen. Pero sobre todo que perciban la calidad de este caldo. De esta sopa. Súper concentrada. El sabor es increíble. Súper recomendable. Una sopa muy reconfortante. Pues ojalá que se animen a preparar esta receta. Les agradezco por haber estado acompañándome en esta ocasión. Y les recuerdo que los veo en el próximo video. Hasta luego.